Y nuevamente para todos se ve Barca Patti, Chacaloni, la nueva nena, arriba y arriba, a la margarita y el eco de nacionalidad colombiana, hoy en posto. Mi vida, tú sabes que te quiero, te extraño cuando estás junto a mí, te quiero como la del querido, hoy vivo solo para ti. No me hagas más a ti, mi amor, no se haga tanto la gracia, me derechan a de pronto de tu amor, siempre estoy pensando en ti, vivo solo para ti. Mi cariño es grande, grande para ti, para ti. No me hagas más a ti, mi amor, no se haga tanto la gracia, me derechan a de pronto de tu amor, de tu amor. No me hagas más a ti, mi amor, no se haga tanto la gracia, me derechan a de pronto de tu amor. Mi vida, tú sabes que te quiero, te extraño cuando estás junto a mí, te quiero como la del querido, hoy vivo solo para ti. No me hagas más a ti, mi amor, no se haga tanto la gracia, me derechan a de pronto de tu amor, de tu amor. Siempre estoy pensando en ti, mi amor, siempre estoy pensando en ti, vivo solo para ti, mi cariño es grande, grande para ti, para ti. No me hagas más a ti, mi amor, no me hagas más a llorar así, me derechan a de pronto de tu amor, de tu amor. No me hagas más a ti, mi amor, no se haga tanto la gracia, me derechan a de pronto de tu amor, de tu amor. No me hagas más a ti, mi amor, no se haga tanto la gracia, me derechan a de pronto de tu amor, de tu amor. No me hagas más a ti, mi amor, no se haga tanto la gracia, me derechan a de pronto de tu amor. No me hagas más a ti, mi amor, no se haga tanto la gracia, me derechan a de pronto de tu amor. No me hagas más a ti, mi amor, no se haga tanto la gracia, me derechan a de pronto de tu amor. Gracias.